A la familia deportiva dominicana y a todos los dominicanos que se queden en casa, que sigan los consejos para uno estar salvo en su casa, no salgan de su casa. Sé que muchos no están en las mejores condiciones, pero ahora mismo lo importante es vivir. Sé que cumplan con ustedes mismos y cumplan con todo el país. Bendiciones. A la familia deportiva dominicana y a todos los dominicanos que se queden en casa. Las ruinas de engombe con meta deportiva. Vamos a hablar un poquito de la pelota dominicana. Hay noticias que como quiera se han ido produciendo en estos días. La primera es triste, lamentable. El fallecimiento este martes 15 de Damasito García, segunda base de los Tigres del Liceo y de los Azulejos de Toronto, básicamente en grandes ligas. Él debutó con los Yankees, pero allí jugó apenas 39 juegos en dos temporadas. Su carrera realmente la hizo con los Blue Jays de Toronto, donde fue un excelente bateador, un jugador defensivo adecuado, de buenas piernas, buena velocidad. Así que lamentablemente falleció este miércoles. Él fue operado de un cáncer, de un tumor cerebral cancerígeno en 1991. Desde entonces era muy poco lo que se sabía de Damasco García. Se quedó con dificultad en el habla y eso parece que lo mantuvo alejado de la exposición pública. Se quedó siempre prácticamente inclaustrado en su casa. Y no se sabía mucho, no se vio mucho a Damasito García y lamentablemente se despidió finalmente del mundo de los vivos este martes 15. Así que precisamente sobre él vamos a tratar en el deporte y su historia al final de este programa. Es decir, el último bloque lo vamos a dedicar a la historia como pelotero y como deportista que fue, porque también jugó fútbol, Damaso García, el mocano que repetimos, falleció este 15 de abril. Otras notas del béisbol dominicano, las águilas ibaeñas, con todo y coronavirus, están trabajando y acaban de anunciar que ya tienen cuatro refuerzos que van a repetir para la próxima temporada. En caso de que se juegue pelota, ellos van a repetir a John Nogoski, norteamericano, jardinero. El primera base es Rangel Ravelo, cubano que fue realmente un gran refuerzo en la parte final de la temporada. El campo corto Edmundo Sosa, de gran actuación la pasada temporada con el equipo del Cibao. Y Yuneski Maya, que ha estado los últimos años como uno de los principales lanzadores, uno de los caballos de batalla de la rotación abridora Mamey. Así que cuatro refuerzos que repetirán la próxima temporada. Nogoski, Ravelo, Edmundo Sosa y Yuneski Maya. A propósito de la pelota nuestra, una rueda de prensa, una conferencia de prensa virtual, realizó el presidente de Lidón, Vitellio Mejía, y anunció cambios significativos. Dijo que se está trabajando de cualquier manera y que no cree que el torneo venidero se posponga. Lógicamente, la pelota dominicana arranca en octubre y es de pensar que ya el tema del coronavirus va a estar susanado para ese tiempo. Así que vamos a escuchar todo lo que dice con relación a cambios sustantivos, sustanciales, que se van a dar a partir de la próxima temporada. Y uno que me gusta es el de que cada relevista que entre tiene o que terminar un episodio o por lo menos lanzarle a tres bateadores. Vamos a escuchar al presidente de Lidón. El presidente de directores es consciente de que dependiendo de la evolución de la causa de fuerza mayor que nos afecta, el próximo torneo experimentará mayores o menores variaciones con relación a lo que ha sido históricamente el evento. Como primera medida, Lidón ha mantenido todos sus departamentos y comités operativos, así como su junta de directores, laborando constantemente de manera virtual. Y ha estado tomando decisiones que son incostergables independientemente de cualquier variación en el torneo, como son la adquisición de pelotas de juego y práctica para la temporada. De igual forma, la junta de directores ha fijado la primera semana de mayo como fecha de una primera evaluación del escenario imperante a nivel nacional y global y para la ponderación, de acuerdo con dichas circunstancias, de algunas propuestas que han sido puestas sobre la mesa para fines de discusión. La presidencia de Lidón y su junta de directores ha estado trabajando de manera cercana con los principales patrocinadores y oficiadores del torneo para de igual forma ir midiendo de manera gradual los escenarios con miras al próximo torneo. Algunas medidas que procuran agilizar la duración de los partidos, sea cual fuere la modalidad del evento, y que ya han sido aprobadas a lo interno de Lidón, son las siguientes. Limitar a cinco por equipo por cada nueve entradas en las visitas al Muntico, sin cambiar el lanzador. Por cada entrada extra, cada equipo tendrá derecho a una visita adicional sin cambiar el lanzador. Todos los lanzadores sean abridores o relevistas, deben lanzarle a un mínimo de tres patiadores, o acabar la entrada para poder ser relevados con otro compañero. Se aceptó en esta regla aquellos lanzadores llamados desde el bullpen que logren el tercer out de una entrada, los cuales no estarán obligados a abrir la siguiente entrada. De igual modo, cuando un lanzador por lesión o por enfermedad no pueda lanzarle al mínimo de rivales o terminar el índice. Otras medidas tendentes a la agilización de los jugadores de los juegos han sido puestas sobre la mesa, y estarían siendo ponderadas en las sesiones de la primera semana de mayo, a la vista del escenario imperante en ese momento. Lidón ha iniciado gestiones con el Sindicato de Hábitros de Ligas Menores, para medir la posibilidad de su participación, si en las próximas sesiones esa fuera la decisión mayoritaria de la Junta de Hábitros. En relación con las negociaciones con la Federación de Peloteros, los representantes legales de ambas partes acordaron recesar las conversaciones hasta el martes 4 de mayo. Podemos adelantarles que casi la totalidad de los puntos de un posible nuevo acuerdo han sido consensuados, y las partes están en la mejor disposición de discutir los escasos puntos abiertos, en el mayor espíritu de colaboración. Aunque a juicio del Lidón, y me atrevo a asegurar que también defen a Petros, hay algunas medidas que por las circunstancias y de manera transitoria deberán ser actualizadas. En relación con la consideración de béisbol profesional del Caribe, y su evento Serie del Caribe, hasta ahora el escenario sigue siendo la celebración de la Serie del Caribe 2021, Mazatran-Mesa, en el cual en el curso de la semana se producirá una reunión de comisionados de béisbol del Caribe con los presidentes de ligas para analizar el evento a la luz de las circunstancias. Bien, ahí estaba Vitellio Magía, presidente del Lidón, esos cambios son importantes, estos partidos de la pelota dominicana, hay que buscar la manera de que se acorten un poquito, aquí los partidos normales son de cuatro y hasta cinco horas, partidos de nueve entradas, o sea que hay que ir buscando agilizar un poquito el proceso de los partidos. Señores, vámonos a la pausa y al regreso, como ya les prometí, la historia de Damaso García en el deporte y su historia.